El domingo 19 de agosto del 2012 en la ciudad de Carmen de Areco en la provincia de Buenos Aires. Argentina los festejos del Día del Niño continuaron esta vez fue nuevamente de la mano de la Cámpora. En donde se vivió una tarde donde todos los niños dibujaron esa maravillosa sonrisa. También se llegaron hasta el lugar los niños especiales quienes también participaron. Se contó con la presencia de autoridades. Que también estuvieron presentes en el lugar como así también las maestras. Agradecieron plenamente a todos por hacer llegar esta alegría a los pequeños y chicos especiales. Adionisis Foterfo Noticias Reporto para El Planeta Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!